Bienvenidos a Slider.io, es la primera vez que lo voy a subir Y vamos a ver como me reacciona la grabación ante esto Vale, de momento no me laguea demasiado a la hora de grabar Si que es verdad que se nota un poco de... A ver este, quieto ahí, pájaro, no me intentas Le cuesta mucho reaccionar Vamos a ver si conseguimos machacar a alguno Mierda por el lag Vamos a darle otra vez, pero es lag del servidor Es lag del servidor porque se nota que no es por la grabación Si no, ya que se, si es que esto es una mierda Ahora está a tope, ahora mismo hay pocos puntos Fijaros, eso es lag del servidor Es una verdadera pasada Vamos de momento a chuperretear Madre mía, si le hiciéramos a este la 13, se la liamos parda Vale, venga, bueno, es un lag que se puede aguantar Si no ¿Veis? Pero no me deja girar, no me da tiempo a girar Por el maldito lag Fijaros, yo os voy a decir cuando giro Giro Bueno, si es que lo estáis viendo en el ratón Fijaros, si le cuesta reaccionar un montón Ay, vamos a ver si por lo menos conseguimos hacer unos puntos Matar a alguno, no sé Eh, como te has girado, eh Que te, vamos, te has visto ahí aprisionado Es que pega unos lagazos esto Que vamos, que me revienta Vamos, a ver Y no es el ordenador Porque vamos, para jugar al lagar este Tampoco, o sea, para lagar no Para slider, ¿no? Es este Fijaros, madre mía Ole, como mola esa Cuando me arrimo a las serpientes gordas Uf, uf, es que hay un montón de puntos Fijaros el cambio Mira Buah, si es que le cuesta Aquí es imposible Madre mía, esos puntitos me los creo Joder, 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 joder Fijaros, es que Y no se puede Si, a ver Es que, a ver, voy a refrescar la página A ver si así me conectase a otro servidor A ver, voy a cerrar aquí cosas Que sé que no es esto, la verdad Vamos a cerrar todo esto Esto os lo recomiendo a algunos Porque esto es el subidor de volumen de la leche Vale Así Vale, aparentemente No hay nada más que ralentice la grabación De hecho, eso no podía ralentizar Porque no era nada del otro mundo Fijaros, no, no es la grabación A ver, a ver, a ver Hemos empezado Me he venido a Google Chrome A ver si de esta manera Se me cala menos Y parece que quiere funcionar un pelín mejor Por lo menos el ratón Me reacciona a una velocidad Más aceptable Vale Vamos a ver si encontramos a alguien El tope son 13.000 puntos Que a vos de pronto no parece mucho Pero a la hora de conseguirlos Pues también cuesta más, ¿no? Vamos a ver si encontramos a alguien Mientras tanto Chuparreteamos algún puntito De estos aquí que hay sueltos Mira, estos parecen un poco más gordicos O pa' mitos Venga No me voy a centrar Porque yo lo que quiero es conseguir aquí, gente Bueno, le cuesta reaccionar Pero bueno, es algo más aceptable Vale, si sigo el rastro Por aquí encontraré un grande Pues igual hay que seguirlo Pero para el otro lado En teoría, estos rastros Son de cuando corres Bueno, no Ha corrido y se ha ido Vale Bueno Seguiremos buscando Molaría entrar en el top Pero sé que es un objetivo Prácticamente Imposible Así que por lo pronto Vamos a tirar A matar Mira, mira este Mira este Mira este Mira este ¿Qué hace? 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 ¡Oh! ¡Vamos! Aquí se le ha dado a tope ¿Y tú qué? ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Aquí chuperreteando El chuperreteador de puntos Vale Nos hemos juntado con 500 puntillos Más o menos Vale Que no está mal Voy a coger todo Bien, bien ¡Ay! Bueno Ahora va a ser cuando nos van a hacer la pirula ¿No? Porque ahora ya Yo la verdad es que la primera vez que juego a este cacharro Lo he visto en algún sitio ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Este Este tiene ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Ese grandote Si lo pillara ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que lo he matado! Vale ¡Mierda! ¡Mierda! Me he cagado un gigante Vale Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Esto se ha animado ¡Uf! Estas salas de más En realidad lo que mola también es cambiar de salitas ¿No? Porque yo que sé La otra por ejemplo estaba muy vacía A mí lo que me gusta Encontrarme un fajo de gente Porque Porque así mola más Copón A ver Venga Por aquí hay una bolita Mira, mira, mira Aquí hay un grande Vamos a ver Se la quiero intentar liar Pero no va a ser fácil Me quiere liarle a mí Que no puedo ¡Ah! Me he salido del cuadrito de grabación Y no me ha dejado mover el ratón Vale, venga ¡Eh! Aquí por qué no pone gente Ah, vale, vale, vale ¡Eh! ¡Eh! Niño Mira, mira ¡Ay! Liada una Vale Pillamos todo esto Si es que se me da mal Hasta coger los puntillos, ¿eh? Vale, ya tenemos ciento y pico Vale, este Se ha cagado Me ha visto y ha dicho Madre mía Este es pitito, güey Este no lo quiero ni ver Vale, venga Tiramos para allá Vamos a ver si conseguimos Alguien a quien reventar ¡Oh! Puntos que mamar Vale, por aquí he visto que iba alguien Vale, vale Creo que este Va a ser buen objetivo Hombre, quedarme aquí a chuperretear los puntos de la gente Puede ser interesante, ¿eh? A ver, a ver Si se cargan aquí a alguien Vale, esto creo que si me registro Luego tengo skins mejores, ¿no? O sea que me registraré Vale, vamos a ir a liarse a algún pequeñín Yo que sé A lo mejor me la liará a mí, ¿eh? Que es posible Venga, venga Me salgo del cuadro de grabación Me la he liado Y no me deja mover Y claro, ahora No sé si puedo modificarlo en cámara Vale, sí Lo he modificado un poco en cámara No sé Si se cambiará algo en realidad Pero bueno Vamos a chuperretear este punto Ahí he crecido un buen trocín Vale, vale A ver este que hace aquí Vamos a ver Estoy grabando de noche Y esa es la razón por la cual No puedo gritar demasiado ¿Vale? Espero que lo entendáis Ya sabéis Realmente mis suscriptores Sabéis que cuando yo no grito mucho Es porque estoy grabando de noche Y bueno, pues la gente Al día siguiente trabaja, ¿no? Vale, ahí le hemos liado una buena Bien, bien Estos puntitos ricos Vale, vale, vale Oye Pues de momento Para ser la primera vez La estamos liando bien Vale, vale Esto es mío, niño Y eso también Madre mía Cómo me los llevo Me alimento bien Vale A veces me cuesta un poco Con el ratón Porque se la hagan pelín Pero bueno La verdad es que en Google Chrome Funciona mucho mejor Uy, uy, uy Oh, pero si Estaba mi cabeza delante Cago en la leche Vamos a ver Venga, vamos a jugar Una última Y ya sabéis, está, vale Si os gusta este tipo De gameplays Decídmelo Y yo subo más La verdad que El juego me resulta entretenido Yo podría estar jugando Aquí bastante rato Pero tampoco quiero hacer Aquí un gameplay De 30 minutos De slider, ¿no? Podemos hacer un directito De slider Si queréis algún día También Se me ha ocurrido Ahora mismo Sobre la marcheta Vale Madre mía Madre mía Cómo me la estoy jugando Aquí en medio Sobre Mo Esto es para mí Esto me lo llevo yo Madre mía Y aquí engancho Pero Venga Una Juego una más Juego una más Y nos vamos Venga Vamos a ver Será que sería Liar a este Nada Soy muy pequeño aún No tengo propulsión Venga Venga Vamos a pillar aquí Unos pocos Para podernos propulsar Cuando veamos a alguien Y intentar Reventarles el ojete Básicamente Venga Este igual lo subo Este vídeo Como Bueno, no De hecho Lo voy a subir ¿No? Como esta Porque Me parece que Uff Que bien me la he esquivado Me parece que Sería abusar Subir un vídeo De estos Para No sé De directo De diario Quiero decir Sabéis que yo suelo subir Un vídeo diario De estos temas Que he estado Que no he subido Mucho Por razones personales Pero bueno Y estamos aquí Que es lo importante Venga, a ver Quiero Es que ese de la banderita Me gusta Estoy oliendo el culo Como si fuera un perro Madre mía Cómo me pica Este juego Por favor Si ya sabe Que voy a por él Ya Ahora tiene las posibilidades Girarse y liármela Que es muy probable O que se la lío Que perro Que perro Estoy dejándome puntos Aquí por el camino Mira, mira Cómo se va Uy, uy, uy Madre mía Qué vicio Ojos Que la Que la Esto para mí Y tú También eres Para mí Perfecto Perfecto Esto es mía Madre mía Cómo mola este juego Y este puntillo De aquí Míos también Yo absorbo aquí Todo lo que se me ponga Venga Venga, venga No llego al top Ni de huevos Pero que mola Ya te lo digo Vamos Uf Casi me como ese Bueno, casi me como No, o sea Que casi Se me carga Básicamente Venga Es que me cuesta Mucho girar No sé si a todo el mundo Será igual La verdad Puede ser, eh Que sea una impresión mía De jugar la primera vez No sé Vale, tenemos 500 puntitos Para no mentir Jugué una vez hace Pfff Yo creo que al principio No salí cuando aquí Ni siquiera Casi había gente Oh Me cago en su raza Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Porque ya está Yo me voy a quedar jugando un poco, eh Pero bueno Lo voy a dejar aquí Suscribiros al canal Si os gusta Compartirlo con vuestros amigos Para que el canal crezca Va a haber especial Mil suscriptores Así que espero que no me falles ninguno No sé si es